¿Y qué pasa fanboys de Sony? Yo no vine a sandwichar a PS4.5 sin potencia ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Menudo eventazo se ha marcado Microsoft amigos! Ahora mismo los fanboys de Sony están temblando del miedo y eso amigos, y eso que hay que destacar que faltan muchos videojuegos exclusivos que Microsoft aún no ha mostrado como por ejemplo del estudio, ¿vale? que se está comentando que está haciendo un videojuego no triple A, sino 4A o sea, mejor que un triple A, que es de Initiative ¿vale? o sea, no hemos visto nada o sea, Microsoft aún se está guardando Ashes en la manga pero hemos visto Halloween Film que me ha parecido impresionante, señores me ha parecido una auténtica pasada, señores me ha parecido una auténtica pasada luego también hemos visto Forza Motorsport aunque tengo que decir la verdad que para mí mi saga favorita es Forza Horizon y la verdad amigos es que sinceramente también me ha alegrado, ¿vale? que Microsoft está apostando por los videojuegos japoneses, ¿no? y vamos a tener Dragon Quest directamente al Xbox Game Pass o sea, eso es algo impresionante, amigos algo impresionante mucho, ¿vale? que esto al igual nos está comentando, ¿vale? pero la gran mayoría de títulos que se han mostrado van a salir también en Xbox One algo que me parece, amigos digno de admirar o sea, Microsoft y Phil Spencer ya comentó que no quería dejar a ningún usuario atrás y es así, amigos Microsoft también va a sacar la gran mayoría de estos títulos para Xbox One y me parece, amigos una auténtica pasada o sea, luego realmente también o sea, hemos visto Medium este título que la verdad es que tiene una pinta impresionante, amigos impresionante o sea, realmente este título tiene pinta de ser un auténtico juegazo, amigos y como veis, amigos todos los títulos que han mostrado todos, todos, todos directamente al Xbox Game Pass o sea, realmente en este evento Microsoft ha sacado más videojuegos exclusivos que en el evento que sacó Sony que realmente sacó una expansión del Spider-Man, ¿vale? la versión de Morales luego sacó el Rachel and Crank y poco más o sea, realmente es que Sony no mostró absolutamente nada Sony no mostró absolutamente nada Microsoft le ha pegado un repaso a Sony en ese sentido mirad, aquí tenemos un videojuego que realmente me recuerda muchísimo al Skyrim y sinceramente para mí este título es uno de los que más me ha dejado con la boca abierta sin ninguna duda, amigos sin ninguna duda y estos títulos como os estoy comentando serán de lanzamiento para el Xbox Game Pass algo impresionante por lo poco que hemos visto por lo poco que hemos visto que ha sido mucho pero como os he comentado al inicio, ¿vale? de este vídeo Microsoft se está guardando muchos ases en la manga repito Microsoft se está guardando muchos ases en la manga la verdad es que considero que le está pegando un repaso a Sony en todos los sentidos ha mostrado un montón de videojuegos exclusivos y se nota, amigos se nota que esta generación con Xbox Series X va a ser y me va a recordar mucho no solamente a mí sino a todos los usuarios a la época de Xbox 360 como veis también ha anunciado Favre que la verdad es otro título que le tenía muchísimas ganas y es lo que os estoy comentando Xbox Series X va a ser la Xbox 360 de este año o sea va a ser una máquina un pepino va a ser la máquina la cual los estudios van a sacar los mejores desarrollos sin ninguna duda los juegos multiplataforma van a lucir de maravilla en Xbox Series X vamos a tener un montón de videojuegos exclusivos o sea una auténtica pasada la gran mayoría para Xbox One también todos de lanzamiento en el Xbox Game Pass y es lo que os comento o sea han faltado un montón de videojuegos exclusivos pero estaba claro que Microsoft no lo iba a sacar ya todo o sea realmente tiene muchos videojuegos aún guardados y tener en cuenta amigos que esto es el inicio de la nueva generación pero que con esto le ha sobrado a Microsoft para dejar hundidos a los fanboys de Sony y bueno amigos hasta aquí el video reventad el botón de like compartid el video dejad en los comentarios que os ha parecido y hasta el próximo video fanboys de Sony adiós